Bien, en ese sentido podemos comentar que los ingenieros civiles de Tapachula y de la zona costa tienen la preparación, los conocimientos necesarios para poder efectuar y llevar a cabo la construcción de edificios, desde obras de pequeño alcance hasta grandes, de gran envergadura y que la sociedad tiene que tener la confianza que lo que se hace, se hace bien. Para ello los ingenieros de Tapachula se mantienen constantemente capacitando, se mantienen coordinados con los tres niveles de gobierno, el nivel municipal, estatal y federal, al cual hemos puesto nosotros nuestro profesionalismo para que se puedan llevar de la mejor manera esas actividades.